Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tu te le vas a llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en ti al porque Ella le gusta la gasolina